¡Suscríbete! Agarrando mi mismo estilo, ¿eh, papacitos? Ese peloncito, ese... ¡Ay, buenos días, pechochas y pechochos! ¡No, papacito! Esta es marca registrada. ¡Ay, no pueden ser originales, caramba! ¡Ay, bueno! ¡Buenos días! Es lunes, mis amores. Toda la positividad. Hay que estar postetados porque va a ser una semana muy bonita, llena de cosas muy especiales. Hay que echarle todo, hay que entregarlo todo en el escenario, mis amores. Como yo voy a entregar un buen show el día de hoy, mis amores. Porque hoy, mis nubecitas de algodón, ¿de qué vamos a hablar? Encontramos las fotos del Mitch antes y después de sus múltiples operaciones estéticas. Algunas de ellas documentadas, inclusive por los medios de comunicación locales de Monterrey, mis amores. Así que, efectivamente, el Mitch se ha pasado por la aguja, se ha pasado por el bisturi, se ha pasado por la liposucción. Le ha metido dinero. Mira, Gabo, Gabo Cuevas, te equivocabas. El Mitch le ha invertido harta lana. Harto, pero mucho dinero para verse mejor. O a lo mejor lo hizo con intercambio publicitario. Ya sabes cómo se las gastan estos tipos. Que, este, hazme una cirugía y yo te promociono aquí y ya. Pero bueno, tenemos las fotos. Les advertimos que pueden herir su sensibilidad. Ay, no. Ay, me dejaron con pesadillas a mí. ¿Qué tal? Vamos a hablar también un poco de Shakira. Shakira, Shakira, lo último de ella. Vamos a hablar de Laura Bozzo. Ay, esa señora es puro problema. Y especialmente vamos a hablar de la pelea que tiene ahorita en estos momentos. Carlos Luriel contra Jorge Carvajal. Carlos Luriel no perdona. Ay, tremendo. Se está tremendísimo. Además tenemos los participantes de la Casa de los Famosos México. Que ya están confirmados, mis amores. Esta no se la tiene nadie. Esta no se la tiene nadie. Así que no pierdas tiempo con nuestros shows baratos. Ese es el show de los monjes. Y te vamos a divertir. Pero primero es dame tu like. Dame, dámelo todo. Ahorita mismo dámelo. Tu like. Dame, pe � pois. L a la la. 2 y a la. 1. 2 y a la la. 2 y a la la. 2 y a la. 3 y a la. ¡Bienvenidos al show de los monjes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver quién está aquí. Voy a pasar lista muy rápido porque ya entre tarde, mis amores. A ver, Goyita, presente. María, presente, maestro. Gardenia, presente. Silvia, presente. Rosa, presente. Insel, presente. Katy, México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presente. Roberto Estrella, presenta. Ya se vieron, ya fueron a darse una vuelta al canal de Robertito Estrella. Ah, Bobby Stark tiene su nuevo programa. Tiene y está manejando temas distintos, ¿eh? Él, por ejemplo, sacó ayer sobre los luchadores. Y creo que ahora va a hablar acerca de... Este... ¿Cómics? Creo que por aquí vi. Enrique, ¿qué me mandes tu... Tu, 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 este... Tu miniatura, chamaco. Bueno, Roberto Estrella presenta. Así que, bueno... Le mandamos un pechochochochochochochochochochochochata, Robertito, Bobby Stark. Seguimos. Eh... Ay... Ay, mis amores. Hay pechochos y pechochos. Angie que tal presente tenemos a Rosa Guzmán presente como están mis amores Laura Gómez que bonito es estar en mi chat y tener la conciencia limpia verdad ya me está escribiendo el chamuco que bonito es estar en mi chat y tener la conciencia limpia a decir ay aquí estoy con la frente en alto siempre hemos apoyado a los monjecitos estamos porque eso de estar hablando a por allá y luego luego venir al chat pues algunas las hacían pero su misma conciencia les dijo no aquí no encajo realmente no quiero a los monjecitos y no los quiero y se fueron del chat así que me encanta mi chat tal como quedó pechochochochotes pura gente nice pura gente cool pura gente que apreciamos club de los pechochotes y las pechochochochotas luego dicen que yo corro yo nunca he corrido a nada es su conciencia cuando hacen algo malo ya hasta les da pena escribir aquí en el chat lo siento se fueron se fueron yendo mis amores y nos quedamos con las verdaderas bueno vamos ay carlitos ya me mandó su miniatura carlitos dice no se vayan a perder bueno la voy a la voy a anunciar que haya más gente voy a anunciar de que se habla su programa si dice ya anúncialo al final si jefe si patrón ay ay hasta me la mandó mándame buenos días al menos no ay señor y lo me tiene con la boca cerrada todas las cosas que le han pasado últimamente y no puedo ni siquiera abrir la boca eh me torturas me torturas Carlos Alberto en que íbamos saludos y buenos días hola Rocco que tengas buena semana nada más voy a decirles que Carlos Alberto va a soltar tres bombas esta semana una de las cuales ya vi yo en una foto no puedo mencionar más va a soltar tres bombas esta semana y que tiene que ver con las Hoffman que tiene que ver con Juan Gabriel y que tiene que ver este con alguien más que no puedo mencionar ay me tienen me tienen bien agarrado de la boca ay me ha costado trabajo me ha costado trabajo mis amores pero bueno vamos con otro tema ya ya no hay tiempo para saludar ya quien se presentó se presentó la clase sigue la clase sigue mis amores y este si si tienen ganas de casarse mis amores ustedes no se fijen si es guapo o es feo fíjense en en la cartera es lo único en lo que se deben de fijar mis amores en la carterita es el único que se deben de fijar verdad que es lo que hizo mi 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 querida amiga que ya me están diciendo que el señor tiene el buen dinero eso explicará muchas cosas ay no parece que se casó con un chango este que salió de acaba de salir de un experimento de esos de esos pobrecitos que los tienen enjaulados y que les inyectan un montón de cosas ay no no ay ay no 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 pero pues el amor es el amor que le hacemos verdad wing 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 ay que maldito soy por eso mi alma se pudrirá del infierno que ya le dijo el papá de Shakira Shakira se la dijo claro que ya tenga dignidad y que no esté ya haciéndole canciones a al piqué le dijo eso el papá de Shakira le dijo basta que bueno que estés facturando pero ya por tu bien hija deja de hacerle canciones a ese cabrón así le dijo con esas palabras deja de estarle haciendo canciones a ese cabrón a que lo odia el señor el señor lo odia a su yerno lo odia porque le hizo varias groserías el piqué al papá de Shakira cuando vivía en España el señor grosero lo ignoraba lo dejaba le hablaba el señor y ni le contestaba creo que cuando salían juntos lo dejaba olvidado o sea no se quiere nadita el papá de Shakira y piqué y por lo mismo le dijo ten dignidad hija aunque te esté dejando dinero deja de estar abriendo el hocico y hablar del señor piqué se acabó hija búscate tus propias canciones a ver si le hace caso porque como va las cosas va a sacar un tercer álbum yo creo ah por cierto que este nuevo álbum de Shakira no se está vendiendo tan bien ya se te está acabando la mimita ya se te está acabando la mimita ay mis amores cuando estén estresadas y estresados cuando los ataquen o la gente los tenga en la boca ¿verdad? ustedes digan ay yo como en París pero 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 te están diciendo cosas horrendas están diciendo que te surgiste toda la cara ay pues yo como en París ay pero te están diciendo que eres un difamador un mentiroso ay pues yo como en París ustedes como en París como Wendy imagínense ahí al ladito de la Torre Eiffel ahí cerquita del Arco del Triunfo y con un papazote como Juan Gil y ustedes olvídense de sus broncas todos hashtag yo como en París vamos a ponerlo ay porque yo no me dediqué a vender la caricia me hubiera ido mucho mejor yo estaría trabajando en Televisa yo como en París yo como en París yo como en París hashtag yo como en París yo como en París mis amores la semana pasada el mantra era me valen madres como a Ninel el conde hoy hoy lo de moda es yo como en París ay pero es que es que no has pagado la renta ay yo como en París pero es que nos van a sacar ay yo como en París ustedes como en París mis amores que nada les quite la sonrisa el ensueño la fantasía la ilusión ay 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 yo como en París ya así es yo como en París o París como quieran decirlo mis amores dice para que vienes de la tele ay la piolla es desalmada esa piolla rojo para que te termines de azotar así cuando cuando levantan a la resta de las patas para que te termines de azotar el hotel de Güente está en los campos elicios verdad y cuesta como 400 dólares la noche iba a estar por dos semanas ay mira a mí no me impresiona porque yo estuve tres días en París y estuve mira a dos cuadritas de la Torre Eiffel así la tenía en mi ventanita y me fui con un novio a mí no me impresiona la Wendy y no tuve que ponerme un par de bolsas ahí arriba caramba se puede vivir la vida de otras formas la envidia la envidia yo como en París yo hashtag yo como en París ok vamos con la siguiente nota ya nos aventamos esta pero yo le he puesto más al amor yo le he puesto más y este no es de telenovela este es real este amor si es precioso pechochocho este es el amor de Christian Castro Christian ay como se llama su nueva novia no sé me da hueva o sea para que se aprende uno sus nombres y la próxima semana es una otra yo ya ni me acuerdo del nombre de esta nueva vamos a decirle güera número 4 güera número 5 o sudamericana número 2 o sudamericana número 3 porque le encantan todas las chicas de Sudamérica o extras también puede ser extra ¿verdad? extra número 1 extra número 2 póngale nombre póngale número ya no les pongan nombres esta que es número 60 y tantos pero Christian ay que romántico indescriptible adiós gracias por la presencia de mi dulce novia ay ay Christian Castro ¿quién te cree papacito? ¿quién te cree estas alturas ya? nadie Christian nadie nadie te cree Christian eso de que ay ay mi novia mi romance lo que te urge ya sabes que es lo que te super urge es un macho un macho de Cuba que te vayas a Cuba y que te traigas un macho que esté contigo las 24 horas vas a ver cómo se te quita lo conquistador y ya te aplacas y ya estás contenta y feliz y dejas de estar jodiendo a tanta mujer lo que necesitas un macho un macho que te esté satisfaciendo las 24 horas que todos sabemos a nadie engañas Christian a nadie engañas ay sí yo conozco así muchos señores que sé que son gays pero andan novia tras novia tras novia tras novia tras novia tras novia tras novia así de una forma compulsiva y dices ay nadie engañas ay las tratan bien mal así como si fueran pañuelos ay no qué horror por eso salga el mejor del closet aunque seamos más hacemos menos daños eh la verdad que la neta hacemos menos daño a las pobres chamacas que ni se ni se imaginan lo que hacen ahí cuando no las ven ay no qué horror bueno que Christian Castro les dice él les dice a mí me gusta hacer el amor así y les dice la chava ¿cómo? abre el cajón y saca eso pero amor ¿de qué hablas? tú abre el cajón abre el cajón y ya la pobre chamaca vaya en una en una super habitación ¿no? de un hotel muy fregón allá en Europa abre el cajón y saca una cajón o no no este abre abre ahora la caja y saca eso y ya la pobre chava saca un tremenda coso ¿no? y esto Cristian esto es para para que tengamos una experiencia más plena a Cristian le gusta explorar 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 ahora póntetelo póntelo por favor póntelo en la cintura por favor póntelo en la cintura en la chamaca ¿qué onda? lo dice la chamaca si no lo hago mañana no me compra mi mi abrigo o mi bolsa Hermes dice la chamaca ay lo que hay que hacer por dinero ay estoy bien tremendo ¿verdad? y estoy bien tremendo y ustedes no me están dando un maldito like estoy enojado no me hagan enojar el lunes no me hay que hacer lo que piensan y ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Más explorador que el mismísimo Indiana Jones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, sí, no, sí! Dice... ¡Tu amiguísimo Gustavo que ya salga del clóset! ¡No, mis amores! Ahí van a decir, va a estar defendiéndolo. Hice una investigación previa a mi entrevista con tres personas que trabajaron con él en los noventas, en el 2000, 2003, 2004. No hay pruebas de que el señor anduve haciendo cositas por ahí que no es malo, pero no encontré. No encontré. Dicen ellos, dijeron, no, no. ¿Verdad? Veíamos por ahí sus novias, pero nunca vimos un chico. Así que, pues, no hay pruebas, ¿verdad? La neta que esa es la verdad. Dice, y es que... ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Cristian Castro! ¡Cristian! ¡Ay, no entendí eso! En busca del eslabón perdido. Bueno, la tábata es bien macha, dicen. Pues, la verdad que mis contactos no me dijeron más, ¿eh? Y fíjense que mis contactos me dieron información que él después corroboró, ¿eh? Dos de mis contactos me dijeron en el saco. Él guarda todo, adentro del saco tiene todo para las brujerías. Y él no lo mostró. Y otro contacto me dijo más cosas. Entonces, todo lo que me dijeron ellos, él mismo me lo dijo. Sin que yo se lo preguntara. Ah, por cierto, que ahorita le está dando el Mitch a Gustavo. El Mitch nuevamente, el ardido número uno. Por eso yo le doy al Mitch. Porque se la pasa de ¡Ay, la nota de Dios! Y a fregar. Y ahorita te voy a sacar tus fotos, ¿eh? De cuando estabas todo fofo. Te voy a sacar todas tus fotos ahorita. Tus cirugías plásticas y todo. Aquí lo tengo en exclusiva en el canal de los monjes. Nada más que lleguemos a los 500 porque andamos muy huevones el día de hoy, ¿eh? Muy floquitos estamos el día de hoy. Que no llegamos a los 500. ¡Uy! Las fotos. ¿Quieren que les adelante una? ¡Ay! Déjales una foto por aquí. ¡Ay! Ahí les va una. ¡Ay! Espérenme tantito. Esto lo tengo que tapar. Sí tengo que tapar esto. ¡Ay! ¡Ay! No, mis amores. No, es que uno aprende. Uno aprende aquí si tengo que tapar esto. ¡Chu! 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 Porque luego se friquea. YouTube se friquea. Dice, ¡No! 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 ¡No puedes poner jeringas! ¡No puedes poner jeringas! Pero nada más aquí les va una foto del Mish al pleno proceso, mis amores. Y hay más. Hay más fotos aquí cuando le están haciendo sus cirugías plásticas. ¡Ay! No, pues ahorita van, mis amores. Ahorita van las fotos los antes y los después, ¿verdad? Si ustedes creían, ¿verdad? Que el Mish era por ciento, cien por ciento natural. Tiene más cirugías que Ninel Conde, mis amores. Así es en este medio. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Los únicos que son bellos orgánicamente y que Dios me tiene de testigo, nadie les ha puesto un bisturí en la cara, son los monjes, ¿eh? Del resto, todo el mundo se ha hecho cirugías. Hasta Carlos Alberto se ha hecho cirugías. Todo el mundo ha pasado. El maestro Chavirá se ha hecho sus cirugías. Todo el mundo se ha hecho sus cirugías, menos los monjes. También mi Gustavito se ha hecho sus cirugías. No nos hagamos güeyes. Pero así, belleza cien por ciento natural, nada más los monjes. Y es que nosotros todavía somos de pomada de la campana, así en la noche, pomadita de la campana y en la mañana para humectar el cutis, mi all off of the day. Nunca me pague el off of the day. Así me lo pongo así, mi agüita y una vida llena de felicidad. Ya vamos para 500, ya vamos 400. Yo quiero 500, caramba. Bueno, y si ahorita está diciendo la Mitch, ahorita, yo sabía que ahora no me podía copiar mi título, porque saben que es bien copiona. Él ya se espera a ver qué saco yo para sacarlo él después y quererme dar en la torre. Y ya dije, no, papacito, no, mi reina, no, búsquese sus propios títulos. y hoy sabía que no podía copiar mi título porque se trata de sus cirugías plásticas. roca, te salió desde chicana, la, la pomada, sí, pomada de la campana, no la usan ustedes, todavía por ahí se usa una, 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 te deja la piel bien bonita, la, la pomada de la campana y este, y, y, y todas las manchitas te las desapareces, muy buena la pomada de la campana con tepescohuité, bueno, si la encuentras, ay, esa sería muy buena, ¿verdad? Si dice, si no dices eso ni encuentra, la miel y la maicena son buenos para el putis, ay, sí, oigan, aquí les va un cuento, a los, los hombres son bien manidosos, ¿eh? Yo cuando quiero así como que, que me gusta uno como para quedarme, que digo, este, este, este no nada más es para el rato, este es como para, es un keeper, ¿no? Como decimos en inglés, un keeper, porque yo también hablo mucho inglés aquí, ¿a quién andaba hablándolo otra vez mucho inglés? Que dices ya, ah, Dana Paola, ay, Dana Paola, Dana o Paola ya no habla español, ¿eh? Habla inglés, habla español y dice, ah, ¿cómo se dice? Y bueno, ni la chica en Nuggets hablaba, hablaba así como Dana Paola, ¿no? Ah, no, perdón, Dana, no me vaya a moquetear esa muchacha, ¿verdad? Que ya casi no habla español, al rato les pongo el video donde Dana estaba contando cómo le ha ido mal en la vida, ¿verdad, a Dana? Cómo le ha costado tanto por su belleza y sobresalir en las artes y, eh, ¿a qué íbamos? Ay, ya se me estallé, ya estoy chocheando, mejor vamos a ver qué tenemos aquí, ahorita me recuerdo, ay, hablando oportunistas, hablando, ah, estaba hablando de la Mitch, ahorita tienen portada que Gustavo Infante se inventa sus propios premios, en serio, o sea, son tus notas, en serio, qué gorda mala leche, ya, suelta, suelta, búscate mejor un trabajo, vivir de tu novio abogado que, bueno, la otra vez andaban diciendo que no es ni siquiera abogado, bueno, esto fue en este programa, aquí, aquí me pasaron la captura, ¿cómo se llama este, el bacanal de las estrellas? Ay, no sé, sí, creo que se llama el bacanal de las estrellas, ¿no? Acá, ¿dónde está el chismecito? ¿dónde está? Dice, dice, ah, sí, aquí está, dice un Freddy Rock, yo les dije que el novio de Mitch es administrador de empresas, vayan a profesiones, a ver, se llama Ricardo Donat Camacho y solo tiene título de administrador, no es abogado, esto en el programa de Gabriel Soditeve, el bacanal de las estrellas, lo escribieron, mis amores, pero eso a mí no me consta, ¿eh? Esos nada más son las malas lenguas, esas son malas lenguas, mis amores, ya, ya, a mí no me consta, pero sí me puse a investigar, ¿cómo se mete una profesión eso? Bueno, vamos a regresar, regresemos al chisme, sabroso, ah, sí, bueno, ay, ¿por qué hay más? Estamos hablando de oportunistas y, ay, ¿quién tenía que ser oportunista? La, 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 la Thalía, ay, ¿quién soporta a la Thalía estos días, eh? Ahí está, me desespera, me desespera por, por boba, podemos decir, por boba, sí, ya saben que se acaba de, acaba de fallecer Roberto Cavalli, no el famoso diseñador, Roberto, ah, no, esta tiene que sacar su show y decir que era la modelo favorito de Robert Cavalli, en serio, ¿cuándo te vimos en uno de sus shows, sus pasarelas? En serio, entiende que únicamente te hablaba porque eres esposa de Tony Motola, uno de los hombres más poderosos de la industria de la música, es la única razón, nadie en su, en su, en su sano juicio había escuchado hablar de Thalía, es la única razón por la cual Michael Jackson fue a tu boda, es la única razón porque gente famosa te decía, hi, Miss Motola, Miss Motola, nadie le decía Miss Thalía, era Miss Motola, eras la esposa de, eras una housewife, en tu rancho, hombre, en inglés ni quien te conozca, mejor la Paulina rubia, así como que destacó un poquito, un poquito por unos años en Estados Unidos y ella hasta le hicieron juez de American Idol, pero tú por ti misma, no mi amor, era Tony Motola, ay, fui la gran amiga, no, es por Tony Motola, mija, ya, huele la realidad, dice, cada vez que venía a Nueva York, hacíamos de su showroom, de su showroom, una pasarela, ahí le cantaba vestirme, me hacía probar decenas de vestidos, los últimos coordinados de pantalones y chamarras de cuero, mientras nos reíamos mucho y escuchábamos música tomando champaña, ay, no mames, me vistió para tantas ratomas rojas, shows, videos, que hasta cuando estaba embarazada con mi hija, fue uno de los primeros diseñadores en crear también un estilo de vida, es decir, expandir su colección de la moda, a moda con hogar, vaquillas, muebles, accesorios para el hogar, te voy a extrañar, Roberto, no es Roberto, presenta, es Roberto Cavalli, ay, no, el único éxito de Thalía ha sido casarse con Tommy Motola y ya la quiere fuera, el señor dijo, yo creo que ya hay que separarnos, ya, no, Thalía, ay, no, Tommy, 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 no, 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 Tommy, ahí, ahí la, ahí ha aguantado, porque sabe que sin Tommy no es nada, hay 150 likes y somos 500 personas, en serio, en serio, o sea, así es, o son puras GG lovers que están aquí ahora de metiches, porque no les va a gustar la parte de la GG, y digo, que yo no lo digo, lo dijo Carlos Uriel, eh, Carlos Uriel, el chamaco más tremendo del espectáculo, qué chamaco, 18 años, 17 y 18 años y armando tremendos líos ya en YouTube, imagínense cuando crezca un poquito más, ay, no, y bien, bien colmilludo el chamaco, bien colmilludo, yo no sé, así serán los de Quintana Roo, creo que vive en Cancún, no el chamaco, bien colmilludo el chamaco, ay, ay, espérenme, caramba, ¿qué me está mandando ahorita? Espérenme, no me pongan de nervios, ok, no se desolvide que tengo que avisar el programa de Charlie Alberto, yo ya de una vez lo voy a poner si no se me olvida al rato, ay, lopa que quiere, se me arma, ok, Carlos Alberto va a confrontar a la ex de Héctor Parra Paulina Garrido y tiene pruebas de que esta señora ha estado mintiendo con todos los dientes con respecto a lo que ha dicho de Héctor Parra y con respecto a que no está involucrada y con respecto a que a ella no la culpen de nada, a ella se la ha culpado constantemente como la paciente cero, la que inició todo el despapalle, todo el despapalle y se dice en comentó con esta señora Paulina que no soportó que levantara Héctor Parra y que se unió con Ginny Hoffman y que armaron un tremendo bronco pero la mujer se fue haciendo hacia atrás, hacia atrás y dejó a la Ginny Hoffman enfrente. No mientas, Paulina, a las diez y media de la mañana, yo aunque esté trabajando me voy a poner el AirPod y así voy a estar chiqui, 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 pero miren, el truco es ponérselo del lado del oído donde no entre el jefe porque mi jefe entra del lado derecho entonces yo me pongo en el lado izquierdo y nada más me ve de perfil y volteo, yes, hello, good morning, yes, vamos a ver las proyecciones del día de hoy, de acuerdo a la bolsa de valores las cosas van a subir aquí, chiqui, 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 oh no, el problema de Israel pudiera afectar aquí la bolsa de valores, chiqui, chiqui, y ya el jefe me sonríe todo, ya se va, y ya, pero yo sigo escuchando el chisme del lado izquierdo, ya se compraron sus AirPod para que estén aquí, porque ya vamos a sacar una línea especial los monjes, los herpos de los monjes que todo el mundo está facturando menos nosotros, somos bien tarugos aquí a donde vamos bueno, eso va a ser, y luego después van a estar los cadri paparazzis también los cadri paparazzis amenazaban esta semana consultar tremenda tremenda información de, yo creo que esta semana ya van a confirmar algo de Daniel Bisoño me dijeron, el sábado, te vamos a decir esto de Daniel Bisoño, pero donde tú, donde tú digas algo te vamos a mandar dos paparazos un fin de semana para que veas todo lo que haces ahí en tu casa me tienen agarrados los cadri y me dijeron exactamente lo de Daniel Bisoño con pelos y señales y la noticia va a indignar a mucha gente de antemano les digo que lo que van a sacar cadri de Daniel Bisoño esta semana va a indignar a mucha gente porque, ¿cómo? 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 ¿cómo es posible? ¿verdad? ¿cómo es posible? el influyentismo mis amores dejen que la suelten la noticia cadri paparazzi con pruebas con pruebas mis amores como dice Carlos Uriel con pruebas con evidencias nada de difamar dice Carlitos Uriel no defamation no defamation uy, esto va a estar muy bueno entonces, a ver hoy Carlos Alberto a las diez y media con todo les expone las mentiras de Paulina Garrido y después vienen los chicos cadri esta semana anuncian bombas y saludan por favor mis amores si los mando yo para allá al menos digan venimos del canal de los monjes yo ya no veo que digan y me promuevan ya no me están todas ustedes son promotoras del cambio entonces ustedes programas que visiten me están haciendo publicidad llegan y dicen ay, hola buenos días vengo del canal de los monjes y así ¿qué canal es ese? ay, es un canal de dos quebradas bueno, un quebradón que sale todos los días a decir pechochas y pechochas y que suelta buenos chismes ay, comadre a ver pásame el link eso es lo que debían estar haciendo si no, no vamos a salir de aquí de este hoyo tengo planes para mi futuro quiero retirarme con dignidad no me están ayudando mi plan de retiro ay, perdónenme a veces los agarro de punch bug punch bug perdón a ver, Roberto y Roberto Estrella que ya tiene nuevo show nuevo show 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 y que va a estar hablando de diversos temas sigan a Robertito Estrella Bobby Star pecho pecho es mi Bobby Bobby ya no quieres subir conmigo Bobby Bobby cuando subes conmigo cuando sigas conmigo dice yo sí digo vengo del canal de los monjes un aplauso para Masha que dice yo sí vengo del canal de los monjes a donde ella se presenta dice excuse me yo vengo del canal de los monjes y nada más por eso vamos a mandarle unas mañanitas aunque no sea su cumpleaños pues que acaso se avergüenzan de mí eso es la cosa les doy vergüenza siéntanse muy orgullosos porque este programa está haciendo bastante olas mis amores en todos los ámbitos no hay persona ya en youtube que no sepa del canal de los monjes digo que se dedica al mundo del espectáculo y vamos a seguir creciendo más juntos agarraditos de la mano gracias a todos los que dicen eso gracias a todos los que son miembros del canal de los monjes y nos ayudan a seguir haciendo este show y solamente les quiero decir que vamos para arriba hay más planes mis amores mis pechochos y mis pechochas marca registrada marca registrada mis pechochas y mis pechochos ya saben para quién va es el bacanal ahí estaba ay mis buenos días pechochas y pechochos no mamacita esa es mi marca registrada pechochas y pechochos dicen yo fui al canal de la CAFI y dijo y dijo que no los conocía no dile que fuiste dile ah pues son los que les pusiste el strike dile dile a la CAFI dile ay CAFI no sabes quiénes son los monjes acuérdate que les pusiste un strike eh un strike por haber utilizado un audio ni siquiera de él sino de Verónica Castro eh eso dice y dile que que no que no la aguantamos eh eh y que no le van a dar trabajo allá en imagen televisión aunque le esté pidiendo al señor Gustavo Adolfo Infante no hay trabajo para él porque nadie lo soporta en esa empresa eh dígale eso a la CAFI villana visión ahí se va a quedar ahí vendiendo pastelitos y no sé creo que vende pasteles no o vende dulcecitos o no sé qué venderá ay no sé no sé yo le doné dinero la otra vez fíjense cachetada cachetada con guante blanco él me me puso un strike y cuando estaba diciendo necesito un mejor equipo para que no salga como como gorda de fondo aquí le dije bueno para que te compres una buena cámara y le mando un donativo a CAFI ¿verdad? pero así es mis amores dice suscríbanse para que el rojo llegue ay ya 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 le supliqué mucho faltan como 10 para 10 mil y ay ay no sé si me suscribo o no me suscriben de todas maneras me ven todos los días ay qué amargadoso hoy eh hoy estoy en plan completamente estoy en plan grumpy dice cuando llegas a los 10 mil ¿qué vas a hacer rojo? dice cuando llegues a los 10 mil ahí si estaré mi rojo ay también se está haciendo muy del desea Roberto Estrella eh papacito tú eres el que estás comenzando no yo dice cuando llegues a los 10 mil ahí estaré ay no mames Bobby huele el café por favor dice dice pues Alex Caffey dice que tenía un novio diputado y se daba la vida mis amores los novios los diputados buscan como los guapayazos gente delgada gente musculosa gente joven gente guapa es la gente que ellos se pagan gente muy varonil es clásico el novio de un político se busca en a alguien pues 100% bien ¿no? como se pueden decir ¿no? nadie va a agarrar a esta por favor ¿en qué planeta vive el Alex Caffey? ay no hay que poner a la gente en su lugar ¿cómo creen que ¿cómo creen que un diputado va a pagar por andar con ella? por favor vámonos hablando de inventadas vamos a hablar con vamos ay ok hace mucho tiempo había un chico que no le gustaba como se veía ¿verdad? dijo yo creo que me puedo ver mejor yo creo que me puedo ver mejor mis amores yo creo que yo creo que puedo soñar yo creo que puedo verme ¿verdad? porque pues parecía Lali el que vende paletas ¿no? si han visto los carritos llévese sus paletas sus sándwiches sus galletas congeladas llévese sus bolis o sea como que o es el señor como que te vende chicharrón ¿no? pase un chicharrón échele mucho chile señor este y tiene esquitas sí también tengo esquitas jóvenes aquí le echamos mucho mucho quesito mucha cremita ándele don don tiene cara como de don jajaja 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 ay ahora sí ya me pasaron a molar jajaja jajaja ya se pasaron a molar jajaja jajaja ay no que fea son jajaja a lo mejor yo la necesito también jajaja voy a pedirle voy a pedirle voy a pedirle ay voy a pedirle el teléfono de su cirujano ¿eh? dice no saben quien es es la capu no me llama la atención que no la reconocieron era la capu antes de las antes de las cirugías la capu si dice parece el carnicero no este puede ser cualquier personaje urbano ¿no? este señor jajaja donante vamos a ponerle don Chofis sígame ay deme un medio kilo de bistec no pero bien fileadito y bien delgadito sí como no pero sin pellejo don sí 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 como no o este puede ser el señor que este quien más como si parece carnicero no nada más le falta el maldil y salpicado así de 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 bueno este de 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 Monterrey porque de allá creo que de allá viene ¿no? Televisa Monterrey o algo así por ahí salía el Mitch ¿no? y esto está de hecho en un video que ustedes pueden, esto es público ¿eh? que quede claro, quede claro ¿eh? antes de que me quiera echar su abogado, es público está en un video que se llama Divos de Monterrey y que está hecho por Televisa ahí mismo él aceptó públicamente mostrar sus cirugías plásticas y estas fotos vienen de ese programa justamente del programa Divos, así lo van a encontrar el cambio de Michelle, hicieron un programa para mostrar todo lo que se hizo el señor para empezar, empezaron con una liposucción de papada que dicen que el señor juntó dos cubetas ¡ay! ¿qué dijo llora? tuvo que pagar extra el camión de la basura dos cubetotas que le salieron así ¿no? pues sí de antojitos, de chicharroncitos, de botanitas ya sabes que le encantan las botanitas y todo eso le hicieron una liposucción después trabajaron otras partes bueno, el chavo olvídense fue sometido así por varios días por distintas operaciones y creo que eran un intercambio ni siquiera las pagó era yo te damos un poco de publicidad y nosotros te te medio dejamos te medio componemos ¿verdad? y ahí estuvo en varias cirugías plásticas durante un proceso que ha de haber sido doloroso porque pues esto es doloroso ¿verdad? y finalmente dieron resultado al nuevo Mitch de hecho ahí hasta en vivo le sacan la venda dicen ta 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 ya no parece el carnicero ahora parece una estrella de YouTube tan 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 pues sí y después yo mis amores porque no ha cambiado mucho su rostro ¿eh? su nariz todo yo creo que se ha hecho mentón lo que no se ha hecho el chavo porque no se parece a nada a lo que era antes ¿no? es como que no 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 se parece yo no le hallo parecido a nada en lo más mínimo si le tuvieron que invertir bastante lana al chamaco para que más o menos ahí y bueno este es el resultado final ah no esta es otra foto de antes estas fotos salen ahí mismo mis amores ahí sacaron porque sacaron el antes y el después sí y aquí tenemos otras fotos del Mitch antes de sus cirugías plásticas y sí como que está muy distinto ¿no? o es mi maquinación sí como que sí se ve como muy distinto ¿no? ahí está ahí está el Mitch antes de sus operaciones de sus cirugías y finalmente pues ya le quitan las vendas y todo y ya tenemos pues al nuevo Mitch ¿verdad? empezó un nació un cisne ahora sí nació alguien ya súper ahí mismo presentan aplauden que humillación ¿eh? que humillación todo lo que este chavo ha pasado creo que ahora entiendo de dónde viene tantas broncas psicológicas ¿verdad? imagínate que exhiban tus operaciones ahí en frente de todos luego te quiten la venda y te aplauden y te digan ahora sí te ves bien o sea lo que te hace a la autoestima esto es muy duro para una persona mentalmente yo les hubiera dicho váyanse a volar si no les gusto gordito y cachetoncito yo estoy cachetoncito mis amores yo estoy feliz con mis cachetitos porque cada cachetito me ha costado mis taquitos mis hamburguesas me ha costado mis tacos de tripita y estoy contento con mis cachetitos y a veces se me desinflan un poquito y se me hacen pómulos así pero pero así así de estarme metiendo cirugías y plástico bueno hasta la nariz se hizo el chamaco después porque no es la misma nariz de antes muchas cirugías nada es lo que parece en el mundo del espectáculo todo mundo se mete el bisturí aquí mis amores poca la gente que tiene la carita sin tocar así es esto del mundo del espectáculo y bueno ya vamos a dejar al Mitch pero sí sí cambió un resto ¿verdad? sí sí como que que dices güey hijos ay no mis amores ay no ay yo creo que nunca me va a querer yo creo que en el fondo estoy buscando su cariño y aceptación ¿verdad? diría un psicólogo pues ya se anunciaron la casa de los famosos ¿quiénes van para la casa de los famosos? México estos son los nombres que se están barajeando los escuchaste en el canal de los monjes se habla de Ninel Conde confirmada de Agus Fernández confirmado para la casa de los famosos ya la casa de los famosos se mira ahora como una plataforma para éxito después del éxito de Wendy todo el mundo se dio cuenta que si sus carreras andan muy flojas les conviene una casa de los famosos y eso se las reaviva y eso les contrae les genera contrato y dinero por eso ahora se están peleando peleando entrar a la casa de los famosos porque significa contratos dinero alana y un empujón a su carrera tremenda confirmado Eduardo Derbez lo vamos a tener también está Violeta Espel que me cae muy bien la chamaca la Violeta Espel también va a estar ahí en la casa de los famosos ¿quiénes más? ay este está interesante entre los que se manejan también que van para allá están más ni menos que un comediante digo aparte del Derbez estamos hablando de Omar Chaparro y Karina Torres mis amores están también confirmados para la casa de los famosos o al menos están barajeando muchísimos sus nombres están manejando manejando y hay otros más hay uno de Timbiriche que también va a salir uno de Timbiriche que va a salir ahí en la casa de los famosos se traen a uno de Timbiriche así que ¿quién va a ser ese de Timbiriche? pues ahorita te lo digo tan pronto llegamos a los 700 porque a mí me están chichipeando esta canción es para que me den like no para que bailen un saludo de Timbiriche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya saben, hizo su despapalle la señora para llamar la atención, porque además de que cocina, no cocina nada. Y eso que la cocina peruana es exquisita, esta señora no tiene ninguna habilidad, ni es entrevistadora, ni es actriz, ni es cantante, ni es DJ, ni es cocinera. O sea, esa señora no sabe hacer nada más que hacer escándalo y llamar la atención y hacer sus berrinches. Y se puso a hacer berrinches allí en la casa de los famosos, aventó el mandil y dijo, ya me voy, ya me voy, y no se fue. Claro, porque pues la señora tiene un contrato y además la señora se dio cuenta que hay gente que sí cocina ahí, que no nada más se metió para recibir un sueldo, sino hay gente que cocina y cocina chingón. Entonces la señora se siente como llora, qué peos, llora. O sea, aquí ya no es de cuánto hablo yo, sino de que si cocino o no cocino. Aquí las reglas del juego cambiaron para la señora y se sintió con mucha presión, porque además, pues todo mundo se está dando cuenta de que la señora la están pasando de panzazo únicamente para dar rating y ella sabe que no sabe cocinar ni dos huevos. Así que ayer hizo berrinche Laura Bozzo, lo escucharon aquí en el canal de los monjes. Ay, déjame pasar todas estas fotos de las cirugías. Y ahora sí, el tema del día, mis amores, el tema del día. Esto merece como otro background. Esto merece un background. Voy a poner uno de Street Fighter. Tú, 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 tú. Vamos a poner uno de Street Fighter, así para que se vea bien peregona, así como Street Fighter. Pa, 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 pa. Street Fighter. Vamos a ponerle Street Fighter. Ahí ya pusimos Street Fighter. Porque hay dos que se están dando en la torre. Estamos hablando de Carlos Uriel y de Jorge Carvajal, que no se soportan, mis amores. No se soportan ninguno de los dos. Carlos Uriel, déjame ver si aquí tengo aquí el programa. Ah, ya me lo tengo. Carlos Uriel recientemente dio declaraciones. Ay, a mí me gusta mostrar el canal, mis amores. Aquí está. Ah, 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 otro, otro, otro nombre que se, que se, que se maneja mucho para la casa de los famosos. Es Paola Suárez. Dicen que es la que va a entrar, no Kimberly, sino Paola. Es la que va a entrar. Paola, porque saben que todos estos chavos necesitan una chica trans o un chico gay o algo así, o una quebrada, es la que va a ser el papel de la quebrada o de la chica trans, esta en la casa de los famosos, Paola Suárez, Paola Suaritas esa sí estaría confirmada 100% que va a estar en la casa de los famosos, y en lo que saco la siguiente foto, necesito mandarlos a un pequeñito comercial, rapidito chime, chime, chime caliente que le gusta a la gente Ok, muy bien este no es mi pelea esta es la pelea entre Carlos Uriel y Jorge Carvajal, repitan esta no es la pelea del monje roco, esa es entre Carlos Uriel y Jorge Carvajal este es un pedo entre ellos no es mi pedo, es pedo entre ellos dos, ok, que quede claro eh, aquí yo no tomo yo no voy a tomar lugares lugares, ay esa ni yo me la creí yo no voy a tomar lugares por nadie, yo no voy a meter las manos por nadie, ay ni yo me la creo pero así me quieren ver, por sincero, bueno esto lo pueden encontrar en el programa de Manny Miramontes, que se llama Carlos Uriel habla en vivo ay vaya que habló el señor en vivo que no habló Carlos Uriel ay no el jovencito tremendo el Carlos Uriel tremendo pues para empezar eh, por donde empezamos bueno Carlos Uriel no baja para empezar le pregunta Manny Miramonte a Caluriel le dice a ver ¿estás escuchado de Enchoc? el otro también dice vamos a aprovechar para darle a mis colaborador ¿verdad? a ver este ¿has escuchado de Enchoc? y dice Caluriel claro que he escuchado de Enchoc claro que he escuchado de Jorge Carvajal ellos están desde los inicios de YouTube empieza diciendo que está viejo el Carlos el Jorge Carvajal ¿no? literalmente ¿no? ay ya se me está yendo el tiempo ya me puse de uñas eh que dijo ay Jorge Carvajal uy sí 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 desde los inicios de YouTube está jajajajaj ay que poca jajajaja todos volvemos viejos Carlito eh hasta tú que tienes 18 años habrá un día en que ya estés de la edad de Jorjito Carvajal así que tate en paz tate en paz no te aproveches eh no te aproveches y luego y luego le dice bueno ¿cuál es tu bronca? ¿por qué no te ay dice pero yo no estoy de acuerdo con su estilo de dar noticias yo no estoy de acuerdo con el estilo de dar noticias de Jorge Carvajal porque ellos no dan noticias dan rumores dan mentiras dan difamaciones y esto no me gusta muchos de esos rumores son en base a favoritismos en base a a beneficiar aquí hace mención directa de Yolanda Andrade con la que sabemos que tiene una bronca este chamaco con Yolanda Andrade y dice pues literalmente ¿verdad? lo que hace él es la agenda de Yolanda Andrade en YouTube dice dice su contenido es del esnable wow dice o sea no es ni siquiera no me gusta no es mi agrado dice es del esnable o sea que que no tiene absolutamente ningún tipo de valor dice hay periodistas como Flor Rubio no sé si es el mejor ejemplo pero dice como María Patricia Castañeda que se esfuerzan por dar la nota y recurren a los entrevistados no a rumores se van cuando pueden directamente a la fuente y toman las opiniones literales expresadas por los artistas mi problema con Jorge Carvajal es que su contenido es a base de rumores de difamaciones de chismes es vago dice por ejemplo Juan Gabriel ¿cuántas veces ha dicho que el señor está vivo o dice que considera que hay mucho misterio sin embargo no ha presentado una sola prueba de que el señor Juan Gabriel esté vivo dice ni una entrevista dice nada quizás lo que único que ha aportado son whatsapps unos unos adios de whatsapp dice pero no hay prueba sin embargo para él eso es una nota esto es un ejemplo de cómo trabaja el señor Jorge Carvajal de Lorena Herrera luego se va con Lorena Herrera dice Carlos Uriel andaba diciendo que es hombre y Lorena Herrera le dijo te reto que si me hago un ultrasonido me vas a tener que pedir una disculpa o vas a tener que disculparte públicamente y dice y el señor ya no le contestó y luego se va con Verónica Castro también con la cuestión de Verónica Castro a quien dice que la difamó y que le inventó romances y le inventó una serie de situaciones y que no se han podido comprobar acuérdense que Carlos Uriel también tiene tiene una conexión especial con Laura Zapata todo es acerca de alianzas aquí verdad entonces también en qué lado te encuentres de la alianza porque Laura Zapata adora este chamaco el día de su cumpleaños la señora se fue así de pompas para mandarle una felicitación a Carlos Uriel entonces también pudiera haber aquí también favoritismos o sea Carlos Uriel dice bueno yo no soy amigo de nadie pero es claro que obviamente es hay una conexión con Laura Zapata eso es muy claro dice yo no tengo amistades pero sí se ha visto en las redes que está de cerca de algunas personas bueno ya actualmente él está en este programa con Flor Rubio de la cual pues expresa siempre muy bien y que es súper profesional no como con otros que ella sí la nota es verdadera no suelta rumores no suelta difamaciones no ese es el contenido que se debe de hacer y ahí sale junto con Gabo Cuevas Analuz Alazar Flor Rubio Soy Remer ay cuánta gente en un show no mames ay no ay imagínense cuando empiecen a facturar a cuánto le va a tocar a cada uno no mames ay pobre esta gente Carlito Uriel estás perdiendo tu tiempo mi amor ahí porque la verdad que si no 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 imagínense y ya cuando genere algo este canal les va a tocar perico ahí les va a tocar puras babas de perico y no 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 va a funcionar pero bueno entretente ah es que Carlos Uriel Carlos Uriel dijo en esa misma en esa misma entrevista con Manny Miramonte que dijo que iba venía una sorpresa pronto venía una sorpresa pronto y Carlos Uriel iba a que adelantaba que iba a estar muy buena en dos meses la sorpresa que venía en dos meses entonces le dijo Manny ah vas a estar trabajando un nuevo nuevos contenidos en el canal no 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 dice Carlito Uriel no mijo agarra la onda le dijo pon suma uno más uno le dijo el otro Manny no no le entendía verdad pero todo el mundo entendió todo el mundo entendió a qué se está refiriendo dijo suma uno más uno uno más uno a dónde crees que me voy a ver ustedes a dónde creen que se va Carl Uriel todos yo creo que ustedes entendieron verdad cuando dijo wink 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 a ver a dónde se va o a poco ustedes tampoco saben a dónde se va en dos meses el chamaco dice dice Rocco Carlos Uriel abusadillo se colgó de Doña Gigi esa ya llegó al millón de suscriptores de Doña Gigi quien llegó a un millón de suscriptores no quien tiene un millón de suscriptores no manchen dice a la casa de los famosos no mis amores conexión flor rubio póngale dos ay de insidio y si a venga la alegría mis amores se va venga la alegría esta flor rubio trabaja allá en espectáculos en TV Azteca mis amores se lo va a jalar a la televisión el chamaco que no entienden exacto así que bueno esa es que el chamaco va a andar al rato en la posición que andaba el Mitch nada más que este chamaco si sabe no pelearse él no se va a pelear con Pati Chapoy él no le va a dar patadas al pesebre él si se va a quedar ahí por un buen rato en venga la alegría o en TV Azteca se lo va a jalar la flor rubio la flor rubio le encanta trabajar con jovencitos le encanta trabajar bueno Gabo Cueva se lo agarró cuando estaba joven es como una vampira ella se agarra así gente jovencita y se la jala no y mientras le dicen ay que chula estás que güerita tú si eres güerita original mira tus ojitos ah porque le dijo Carlos Uriel tú si sabes lo que es ser güera el privilegio de ser rubia y de ella y esa flor rubio si yo lo sé como sufrimos nosotros los whites se cansa ay no mames bueno no pues le siguió dando a Jorge Carvajal el Carlito Uriel y no quiero que le den al chamaco el chamaco tiene 18 años por favor que tarugadas andamos haciendo los 18 años nosotros puras tarugadas andamos en las fiestas allá chupando bailando bueno también trabajaba yo trabajaba pero andamos en otro planeta no le vayan a dar al chamaco por favor está empezando déjenlo crecer y déjenlo que ser es como es como un hermanito chiquito que el chavo déjenlo que hable que se exprese ah por cierto él menciona que él no dejó Anita Alvarado él dice que Anita Alvarado fue la que lo despidió a él Anita Alvarado fue la que lo dejó ir como que ya es tiempo que hagas tu destino ya es hora que hagas empieces tu camino entonces lo dejó ir fue Anita Alvarado el que le dio la patadita a este Carlos Uriel eso quedó muy claro no hubo pelea el chamaco si no lo hubiera corrido a Anita Alvarado él seguiría con ella pero ella ya sentía que no encajaba con él y la verdad que nunca encajaron desde un principio era media rara esa combinación de Anita Alvarado ahorita sí encaja más con Flor Rubio pero al chamaco le conviene mejor luchar solo es simpático es agradable el chamaco trata es controversial y va a dar mucho que hablar y ya necesita figuras nuevas esto del espectáculo porque con esos esos monstruos viejos como el CAFI como Fabián Lavalle ya toda esa gente se tiene que ir a retirarse a una casa de retiro se necesita gente joven como los monques como Carlito Uriel como Carlos Alberto gente jóvenes que ya empecemos a tomar esos espacios yo te entiendo Carlitos yo cumplo 24 el próximo año es muy duro para nosotros jóvenes salirnos en esto del mundo del espectáculo es del nuevo CAFI Carlito Uriel es el nuevo CAFI a ver Rocco te amo pero siento que amas a Mitch por eso hablas de él o le tiras a lo mejor si yo le he dicho si yo le he dicho a lo mejor a lo mejor siento algo por el Mitch ¿verdad? de hecho cuando yo lo vi en Tinder ay hace cuánto fue hace 3 años 4 años sí vi que andaba buscando todavía yo creo que no conocía su abogado su güerito ahí lo vi y yo le dije ay le voy a mandar un like pero le he dicho este vive en Vancouver le he dicho ay no está quebrada no es mi tipo pudiera haber algo de razón ahí mis amores pero también me divierto es como mi nota diaria Mitch no podía dejar estas fotos de la cirugía bueno ya me despido espero que se le han pasado fue una hora de agasajo chisme sabrosura y con esto terminamos pues qué mal gusto tienes pues sí ahora que me di cuenta de cómo se veía antes de la cirugía creo que ya me arrepiento mejor cualquier carnicero y esto fue el show de los monjes carlos alberto a las diez y media cadri paparazzi roberto estrella saludos y también a gustador finfante besos besos mis besos atrás e no a las diez y mares y me ¡Gracias!